Muy bien, continuamos con esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos con el apoyo del SENA, CIPA Business School, el círculo de conocimiento de coordinadora y con fama y el emprendedor que me acompaña es Arnulfo Quintana, que es gerente y socio fundador de Pixel Ingeniería. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ellos diseñan y fabrican equipos electrónicos a la medida de los clientes, cuentan con un brazo robótico para hacer montaje de componentes de última generación y desarrollan muchos temas de innovación enfocados en utilizar tecnologías limpias. Primera gran lección, ¿por qué es importante para ustedes seleccionar un buen proveedor siempre? Bueno, primero que todo, pues cuando arrancamos tuvimos problemas con uno de los proveedores, esto, compramos unos productos, unas fuentes, las montamos en unos equipos y salieron con problemas. Entonces nos tocó que andar por toda Colombia bajando esas fuentes después para volverlas a montar, por eso es tan importante. Muchas veces uno quiere bajar costos, entonces es muy importante tener en cuenta también el proveedor. Bueno, muy bien. Otra es que al principio se asociaron muchísimas personas y de pronto no tenían claro algunos para dónde querían ir y eso fue un problema para ustedes. Sí, claro. Para nosotros fue un problema porque cuando arrancamos, pues no teníamos los recursos, entonces necesitábamos gente. Entonces comenzó a llegar la gente que necesitábamos para hacer el trabajo, pero no teníamos con qué pagarles. Entonces en ese momento decidimos, no tenemos con qué pagarles, pero pues... Asociámoslo a todos. ...tengan una participación con nosotros. Y así arrancamos y pues cada uno tenía su manera de pensar y éramos muchos. Ya ahora ya estamos más reducidos y trabajamos. Qué bueno que lo pudieron solucionar. Mirando a esa cámara, por favor, cuéntenos por qué hacer negocios con Pixel Ingeniería. A ver, Pixel Ingeniería es una empresa de diseño y fabricación de productos electrónicos. Nos hemos enfocado hacia la parte de iluminación. Hoy somos los fabricantes de los avisos de precios para las bombas de gasolina. Cuando la gente entra a la bomba de gasolina y ve que allá arriba dice extra, diésel y corriente, ahí aparecen los precios en LED. Nosotros fabricamos para Texaco, Móvil, Petrobras, Biomás y Petromil. Y estamos ampliando dos nuevas líneas en la parte de iluminación LED para multinacionales. Hoy fabricamos lámparas para Unilever y Parmalá. Y vamos a tener una participación importante en la iluminación de Navidad de la ciudad de Cali. Hacemos iluminación ornamental y navideña. Arnulfo, finalmente, ¿cuál es su pregunta para nuestra experta invitada de hoy, Luisa Fernanda Cadavid? Bueno, yo quería hacerle una consulta y era... Muchas veces los emprendedores tenemos ubicados clientes para poder exportarle, pero no sabemos cómo. Queremos saber si la Cámara de Comercio tiene alguna herramienta o algún programa que nos pueda ayudar con eso. Bueno. Quiero finalizar diciendo que hago parte del programa Valle de la Cámara de Comercio y fue un aprendizaje súper especial. Qué bueno. Hay que apoyarse en programas. Por ejemplo, Alianzas para la Innovación. Acá dice la Cámara de Comercio. Pon a prueba tus capacidades que ya tienes en innovación. Participa en la quinta versión de Alianzas para la Innovación y recibe entrenamiento de alto nivel en desarrollo de soluciones innovadoras guiadas por el mercado. Correo alianzainnovacion.cc, que es camaradecomerciodecali.org.co y la fecha de convocatoria es octubre de este año. Y vamos a ver entonces un video que nos trae la Cámara de Comercio de Cali que nos presenta Colectivo Creativo BIMOV. Veamos de qué se trata. ¡Gracias!